Señores, si Caracol presentó un adelanto de La Reina del Flow 2, varios quedaron decepcionados con la protagonista. Tras una larga espera, el canal comenzó a emitir el primer tráiler de la producción. Las imágenes aparecen de nuevo Jamie y Juan Camilo, quienes se ven felices enamorados y viviendo el éxito tras una primera temporada muy sufrida. Además de eso, en la cárcel también aparece Charlie, quien ha seguido muy cerca la carrera de Jamie y de su hijo Eric. Sin embargo, el adelanto muestra que nada es color de rosa, pues Jamie siente que alguien la está persiguiendo y está casi segura de que se trata de Charlie. Y aunque se le puede ver en la cárcel hablando con él, lo cierto es que Charlie se niega a todo. Justamente la parte que dejó a varios molestos muestra a Jamie al parecer besándose apasionadamente con Charlie en la cárcel. Además, también parece que pasan de besos a algo más. Los comentarios sobre el tema no se han hecho esperar, muchos asegurando que no pueden creer que Jamie haya caído otra vez en sus garras. Y otros en cambio aseguran que debe tratarse de un sueño y que aparece en el adelanto para atraer a los televidentes. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte de Besos Besos.